Desde la Basílica de Suyapa, adelante Nelson Sorto, le escuchamos, buenos días. Muchas gracias compañeros, inmediato escuchamos al Monseñor Nacher. Misa Crismal que se desarrolla en Basílica, menor de Suyapa, ante la presencia de una buena cantidad de sacerdotes que han venido de diferentes sectores del Distrito Central. Escuchamos al Monseñor Nacher. 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 espíritu profético los sacramentos de que tu amor instituiría en favor de los hombres nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría también cuando en los días del diluvio las aguas purificaron el pecado de pecado a la tierra una paloma signo de tu gracia futura anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud después de que el agua bautismal lava los pecados el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros por eso señor tú mandaste a tu siervo moisés que tras purificar en el agua a su hermano harón lo consagraste sacerdote con la unción de este óleo todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu hijo nuestro señor jesucristo después de ser bautizado por juan en el jordán recibió el espíritu santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que él era el amado en quien te complacías plenamente de este modo se hizo manifiesto que david ya hablaba de cristo cuando dijo el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a la vista de tantas maravillas te pedimos señor que te digne santificar con tu bendición este óleo y que con la cooperación de cristo tu hijo de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de crisma infundas en él la fuerza del espíritu santo con la que ungiste a sacerdotes reyes profetas y mártires y hagas que este crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo haz que los consagrados por esta unción libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia exhalen el perfume de una vida santa que fieles al sentido de la unción vivan según su condición de reyes sacerdotes y profetas y que este óleo sea para cuanto renazcan del agua y del espíritu santo crisma de salvación les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial por jesucristo nuestro señor el la gloria celestial por jesucristo nuestro señor la gloria celestial por jesucristo nuestro señor y sufrido del bebé